A todos, esta tarde vamos a iniciar la segunda tertulia que hace desde la izquierda en su nueva etapa. Desde la izquierda ha tenido una etapa previa bajo la dirección de Líneas Rojas, una agrupación que se ha integrado dentro de lo que es el proyecto político de la izquierda republicana de España. Hoy planteamos un tema muy controvertido, tiene por título 12 de octubre y se interroga. Nada que celebrar. ¿Por qué esa interrogación? Pues porque de hace unos años para acá estamos viendo que no solo en Hispanoamérica o en América del Norte también, sino también aquí incluso en España, pues hay unas afirmaciones muy taxativas de que no hay nada que celebrar este 12 de octubre. Y vemos que ese nada que celebrar surge precisamente desde la izquierda, más que desde la derecha, sino desde la izquierda. Y nos interesa saber si hay algo que celebrar o no. Hay, a nivel mundial, aparte de que se estén tirando estatuas de Colón o de Dan Cortés o en Estados Unidos o en México o en otros sitios, hay declaraciones importantes realizadas por dirigentes importantes del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de AMLO, de López Obrador, presidente de México, exigiendo que España tiene que pedir perdón por la conquista y colonización de América. Ahí hubo una controversia incluso con Marcelo Grullo, que ahora sé que está por España haciendo una presentación de su libro Madre Patria. También tenemos hace pocos días las palabras de Maduro reclamando a España que vuelva a pedir perdón por los asesinatos y por toda una serie de cosas. Y, por último, también tenemos al Papa Francisco, que hace nada, pues ha perdido perdón en nombre de la Iglesia. Y le ha venido a decir a España que tiene que repensarse sus... no tanto, supongo que también pide la... que pida perdón por el pasado del Imperio Español, sino también incluso planteando si somos capaces de haber hecho una transición correcta. Con lo cual, volvemos a tener un problema de qué pasa con España, que parece que nos auto-odiamos tanto, ¿no? Y bueno, pues esta era un poco la idea. Hay que celebrar o no celebrar el 12 de octubre. Y para ello, pues hemos pretendido traer a cuatro personas que nos van a decir cada uno de ellos su parecer sobre todos estos temas. Yo les iré introduciendo luego alguna pregunta o una idea para que ellos desarrollen y luego incluso podremos debatir siempre que nos dé tiempo, ¿vale? Bueno, pues primero os voy a presentar al compañero Amaruk. Amaruk es... Amaruk... Perdóname si pronuncio mal tu apellido. Caiza Panta. Amaruk nació en el año 70. Es un artista multidisciplinar ecuatoriano, conocido en España y Ecuador por su trayectoria artística y humanística hacia los derechos humanos de los inmigrantes en España. Recibió el premio como embajador cultural de los Andes Mux Nina 2014. Tiene una filosofía que ha desarrollado que se llama desestructuración amáutica amucariana que trae al mundo contemporáneo el estudio filosófico de la cosmovisión andina. Su legado espiritual de transformación y equilibrio para el despertar de una conciencia colectiva. Amaruk es un nombre que simboliza la serpiente soberana de los pueblos indígenas. Amaruk es un indígena de Ecuador, nacido en Ecuador. Él aparte tiene una faceta también como artista. Es decir, él se graduó como artista cinematográfico y teatral en Nueva York, en Múnich y en Seúl y terminó sus estudios o habilidades en una dirección de cine en Cuba. En San Antonio de los Baños, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que fue fundada en su momento por Gabriel García Márquez. Donde se especializó en dirección cinematográfica. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en ciudades españolas como Madrid y Barcelona, donde en Barcelona vives, creo recordar, Amaruk. Y ha participado en películas españolas, El Oro, creo recordar, y alguna otra que ahora no tengo aquí presente. Pero bueno, de alguna manera, pues Amaruk nos va a dar su parecer sobre todas estas cosas. Os sigo presentando a los que nos van a acompañar. Luis Carlos, aquí este hombre también trabajeado, un buen amigo y miembro de la Izquierda Republicana de España. Él es de formación académica historiador, bueno, licenciado en Historia. Tiene un máster en Estudios Americanos y luego tiene lo que le llamábamos antes el CAP, un máster MAES, para la formación de profesorado de secundaria y bachillerato. Luego también tiene, es un hombre políglota, porque también tiene estudios de italiano, de inglés y alguna... Y también has hecho formación de enseñanza de la lengua española, creo recordar, ¿sí? Vale, tiene un largo currículum de trabajo. Básicamente has estado de profesor de Historia, de Geografía e Historia, de Español. Has sido profesor de Bilingüe de Geografía e Historia. En fin, que tienes una larga experiencia a nivel profesional en la enseñanza. También has invertido alguna conferencia, Mitos y Curiosidades de la Conquista de América. Y has escrito artículos sobre Historia, tanto en el diario digital La Voz de Torremolinos, como en el... creo recordar, esto es un blog que tienes, ¿no? Esto es el pabellón de la navegación de Sevilla, que es la práctica del máster allí. Y bueno, he escribido tres artículos. Sobre españoles y japoneses. Ya desapareció, ese diario está ya más que tinto. Pero escribisteis cosas sobre españoles y japoneses, o algo así. Sí, claro. Allí en Sevilla hay un pueblo que se llama Corea del Río, en el que recalaron varios japoneses y un grupo de samuráis. Los japoneses. Y casaron, sí, exactamente. Y casaron allí con la española. Perfecto. Bueno, pues este es nuestro segundo ponente de hoy, ¿vale? Vamos con Rafael, Rafael Obando, que nació en el año 75 en San José de Costa Rica. Él es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, en la que investiga e imparte clases. Es máster en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral por la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla y máster oficial en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad de Sevilla. Está especializada en problemas de racialización y etnicización de las comunidades afroamericanas. Ha impartido seminarios en diversos países, como Costa Rica, El Salvador y Honduras, dentro del Grupo de Estudios Afroamericanos, del cual es coordinador principal. Tiene publicados dos libros, De objeto a sujeto, Los esclavos ante la legislación y el poder colonial en Centroamérica, de 1532 a 1600, y Africanos en los confines del imperio, Esclavitud, Empoderamiento y Lucha en la Honduras Colonial, de 1525 a 1564. Está trabajando en un nuevo libro sobre mujeres africanas en el reino de Guatemala durante los siglos XVI y XVII y además ha colaborado en otros dos libros de autoría colectiva, que es Identidades, la afrodescendencia en El Salvador y Centroamérica y Relaciones Interétnicas en Centroamérica. Y, por último, tenemos aquí a un viejo amigo personal, que es Santiago Armesilla. Santiago Armesilla nació en 1982 en Madrid. ¿Ahora sigues en Madrid o ya estás en Valladolid? Salamanca. En Salamanca. Yo sabía que estabas por ahí. La Castilla la Vieja. Santiago Armesilla es politólogo, es doctor en Economía y es escritor. Es redactor en La Razón Comunista, El Liberal, La República, Crónica Popular y en otros medios. Actualmente es un gran generador de contenidos audiovisuales en YouTube. Tiene una capacidad de trabajo impresionante, apabullante, va a ser libre, os lo digo. Y ha realizado estancias de investigación en Argentina, se nos fue un año para allá, y ha participado en actos académicos y políticos en Venezuela, Rusia, Italia, la ciudad del Vaticano y en España. Es autor de los libros Trabajo, Utilidad y Verdad, El Marxismo y la Cuestión Nacional Española, libro que tuve el honor de presentarle aquí en Barcelona, hace ya unos cuantos años, y La Economía en Cien Preguntas, Breve Historia de la Economía, La Política en Cien Preguntas y La Vuelta del Revés de Marx. Y ha publicado cientos de artículos, doy fe, en medios académicos, no académicos y en diversos capítulos de libros colectivos. Vale, hecha la presentación, vamos a empezar ya lo que sería la tertulia. Voy a empezar casi por orden alfabético, ¿vale? La primera pregunta del debate que nos ocupa hoy es ¿qué hay de verdad en la leyenda negra española? Y después, como acotación, cuando hablamos de la América Española o Iberoamericana, lo correcto es Latinoamérica, Hispanoamérica o Iberoamérica. ¿Y por qué cada una de ellas? Yo os lanzo un poquito esta pregunta y, bueno, pues vamos a empezar por orden alfabético, luego haré una rueda diferente. Vale, empezamos. Te permito abrir el fuego. Amaru, adelante. Buenas tardes a todo el público presente, a todos los que nos estén observando. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a estas tertulias que tendrían que repetirse más a menudo. A mis compañeros, que intentaremos desde nuestro propio punto de vista contemplar un poco sobre estas incógnitas, incertidumbres y dudas que se han establecido a lo largo de todas las historias. La primera pregunta dice si existe la leyenda negra. Absolutamente que la existe. Yo invito solamente a cuestionamientos. ¿Quién puede saber más de Cataluña que un catalán? ¿Quién sabe más de España que un español? ¿Quién sabe más de un germano de Alemania que un alemán? Es decir, yo, indígena o quichua, jamás podría centrarme, opinar o hablar absolutamente de ningún tipo de temática sobre esos países. Aunque los estudie, aunque me haya graduado, aunque me haya titulado, masterado y doctorado en la especialización de antropología, sociología y historia, creo que nadie va a poder saber más de un autóctono que ha vivido en su tierra, su cultura, su tradición y su país. Lo mismo hago para nuestro continente. Es decir, a la hora de hablar de las Américas, los únicos que tenemos absolutamente voz de credibilidad para opinar en todos los campos existenciales de la antropología, la sociología, de la historia, son los pueblos nativos, más llamados nativos y más llamados americanos, y más llamados de un continente americano que nunca ha existido. Yo vengo del sur, ¿no? O sea, de Suramérica. Tampoco existió Suramérica. Vengo de la mitad del mundo, que es Ecuador. Ecuador no ha existido nunca. Es decir, nosotros venimos reivindicando desde los estudios ancestrales y milenarios antropológicos desde más de 60 mil años antes de la llegada del hombre blanco o la mentalidad occidental a este continente. Su verdadero nombre es Abyayala, para lo que corresponde al sur de América. Tierra sin mal significa Wannatec, para lo que corresponde desde Alaska a México. Y que exacte, para lo que corresponde a Centroamérica. Nosotros venimos haciendo una reivindicación que se ha cumplido este 21 de junio del 2021. 529 años tan solo de haber llegado a esta famosa apología del descubrimiento de América. Algo completamente absurdo dentro del sentido común, educacional, académico y antropológico. No se puede descubrir cuando hay una civilización que vive más de 60 mil años de existencia y constituidos como uno de los poderes científicos, astrológicos, astronómicos, históricos, espirituales y de una constitución social abismalmente diferente, nunca superior a ninguna de las civilizaciones que han existido a lo largo de la historia. Hablar sobre nosotros, los originarios de este continente llamado Abyayala, es volver a retomar una reivindicación desde la autenticidad. Desde la autenticidad empezando por la lengua y por las tradiciones, ¿no? Entonces, para mí es absolutamente, todos los léxicos académicos, educacionales, escritos por la mentalidad occidental, nosotros no damos válido ni un 10% de la historia. Repelemos absolutamente todo. Esto, todos los pueblos y las culturas, desde Alaska a la tierra de fuego en Argentina, todos los originarios de este continente, no damos válido ni un 10% de lo que se estudia y se reparte como antropología sobre nuestras culturas. Absolutamente hay unas barbaridades inconclusas, incongruentes, que han distorsionado radicalmente nuestro verdadero sentido social de pensamiento, de ideología, de filosofía, de espiritualidad, de política, de ciencias, de arte, de manera integral. Este es mi único punto de vista. Me encantaría de sobremanera poder detallar, pero como no tenemos espacio, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Solo dejar una pequeña frase que dice, porque los pueblos conquistados no tenemos historia, por lo tanto nos la dan escribiendo. Para mí significa los pueblos exterminados, al no tener historia, pues nos dieron escribiendo y cada quien escribirá de acuerdo a sus fábulas, leyendas, y de ahí nace la leyenda negra, rosas, amarillas y de cuadros. No obstante, es la primera vez que desde hace más o menos unos 20, 30 años que los pueblos indígenas hemos tenido la oportunidad de prepararnos, de estudiarnos dentro de la metodología muy pragmática, muy pragmática de la mentalidad occidental, para poder debatir y poder explicarles quiénes somos, qué hacemos, cómo pensamos, cómo vivimos, por qué nuestro pensamiento es abismalmente diferente a la mentalidad occidental. Años luz del pensamiento y la visión contemporánea, sin lugar a dudas. Luis Carlos, la pregunta, ¿qué hay de verdad en la leyenda negra española? Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Amaru, ha dicho que hablar de descubrimiento es hacerlo desde una óptica eurocentrista, claramente, pero eso de que los que no hemos nacido allí, los que no somos nativos, no tenemos derecho a hablar, a historiar, a hacer un análisis de la historia indígena nativa, con eso no estoy de acuerdo, me suena un poco a falancia de falsa autoridad, que me lo diga Santiago Almesilla, que está más familiarizado con la filosofía, con este tipo de argumentaciones, me suena a que es una falancia de falsa autoridad, es decir, hay historiadores, te pongo el ejemplo de la Universidad de Sevilla, como Ramón Serrera, que son sevillanos de nacimiento y no son en absoluto negro legendarios, son personas muy preparadas, que han recibido ovaciones y todo tipo de aplausos cuando han ido a dar lecciones, incluso han dado clases en Universidad de Hispanoamérica, entonces no creo yo que el hecho de ser nativo de un sitio te habilite únicamente a ti a hablar sobre historia, de hecho, por esa regla de tres, no podríamos decirle a un Prescott, que se dedica, que estudia con bastante intensidad la historia de España, que no tiene ninguna legitimidad para hablar sobre España porque no es español, es anglosajón, entonces, bueno, nada, era un par de cositas que tenía ahí, entonces, volviendo a la pregunta, para no enrollarme ya demasiado, tú me has dicho que hay de verdad en la leyenda negra española, bueno, pues, también estoy de acuerdo en lo que ha dicho este hombre, toda leyenda negra tiene su base de verdad, es decir, tanto las leyendas negras como las leyendas rosas, que las hay, tanto del Imperio Español como del Imperio Británico, como de la masonería, incluso de la Unión Soviética, no se puede sustentar, o sea, en mentiras, manipulaciones, o al menos no durante mucho tiempo, sin que haya una base histórica que haya dejado una huella indeleble, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué hay de verdad en la leyenda negra española? En primer lugar, podemos decir que la violencia, la virulencia, no ya solo de las guerras de conquista y la represión posterior, que es algo bastante obvio, ¿no? Es algo bastante obvio en un proceso de conquista, sino la violencia del choque de civilizaciones que se dio durante la conquista, ¿no? Que trajo consigo la ruptura de ese universo cultural indígena, la quiebra del universo cultural indígena y la imposición de tanto de valores, de normas, de instituciones, lengua, religión, costumbres, de los vencedores, de los conquistadores, ¿no? Sobre los vencidos. Entonces, esta ruina en la como visión nativa, ¿no? Se va a terminar reflejando en desarraigo, en desesperanza, en una angustia vital que termina derivando en prácticas extremas como el suicidio o incluso el aborto voluntario, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría recomendar a todo el mundo que el libro de Miguel León Portilla, el estudiador mexicano, Visión de los vencidos, Visión de los vencidos, se lo recomiendo a todo el mundo, tanto a negro legendario como a legendario, ¿no? Por así decirlo. Se me está oyendo, ¿verdad? Sí, le di a ti encima. Ok. Básicamente, también tenemos que tener en cuenta que estamos en el marco económico del mercantilismo, ¿no? Durante la conquista y las autoridades españolas tenían un evidente interés por la explotación y la acumulación de metales preciosos, ¿no? Son principalmente la plata de las minas de Potosí y de Zacatecas y que esta explotación de recursos, ¿no? En las que tiene la corona un interés evidente también va acompañada de una explotación de la mano de obra indígena, ¿no? Que era la que se dedicaba a extraer principalmente la plata de las minas. Entonces, estas condiciones laborales no eran precisamente buenas, ¿vale? Eran condiciones de, podríamos decir, de semi-esclavitud. Incluso a veces había instituciones de trabajo forzado, ¿no? Como la MITA, el cautequí, etcétera. Luego, por un lado, o sea, los defensores de, digamos, los que hemos, los que defendemos, ¿no? La hispanidad, ¿no? Y los que atacamos a la leyenda negra española siempre hablamos de la legislación protectora para con el indio, ¿no? Esas leyes de Burgos de 1512, inspiradas en el sermón del padre Montesino. Sí, es teóricamente protectora para con el indio, pero también termina derivando en un marco jurídico que condena al nativo a una eterna minoría de edad. Bueno, entonces, podemos decir más que protectora que fue paternalista. Eso también se refleja en la sociedad indiana, que aunque es mestiza, eso es algo que no se puede aplicar a la América anglosajona, se divida claramente en súbditos de primera y en súbditos de segunda. Tenemos, por un lado, la República de los Españoles, que también, a su vez, se dividía en españoles peninsulares y españoles americanos, que había diferencias, incluso los españoles americanos llegaron a quejarse abiertamente porque los puestos más importantes de la Administración se los quedaban los peninsulares. Y luego estaba la República de los Indios. Había, digamos, una clara diferenciación social y esta República de los Indios tenía incluso hasta un tribunal que se encargaba de dirimir los asuntos específicos de indios. Entonces, como estaba diciendo, sí que es cierto que hay un debate en el seno de la monarquía española, de la monarquía hispánica, que se permite, se alienta, se promueve sobre la naturaleza del indio, sus derechos naturales, y se cuestiona también, esto es muy importante porque no pasa en ninguna de las potencias colonizadoras, perdón, colonizadoras, se cuestiona la legitimidad de los justos títulos de conquista y de las bulas alejandrinas, y se cuestiona el poder temporal del papado. Y eso es algo que no se da en ninguna potencia, como he dicho. Entonces, en este sentido van a destacar el famoso Bartolomé de las Casas, el iracundo Bartolomé de las Casas, Dominico, con tendencia a la exageración, y ese Francisco de Victoria, que se considera el padre del derecho constitucional, que ambos con su obra y con su vehemencia han luchado mucho por los derechos de los indios, que eran a menudo pisoteados por los vencedores, sobre todo por los encomenderos, esos encomenderos que, a cambio de poseer tierras y siervos, que venían a ser los indios, tenían, digamos, un poco la misión de evangelizar, civilizar, una palabra que nunca me ha gustado, pero que, así como se expresa, y tenemos que tener en cuenta eso, que el hombre medieval, o sea, el hombre conquistador, es un hombre medieval, de mentalidad medieval, aunque estemos ya en la historia moderna, ¿no? Y como hombre medieval, pues lo que aspira es a tener su siervo, su feudo, e incluso si le dejan su propio linaje nobiliario. Entonces, a miles de kilómetros de la autoridad metropolitana, es muy complicado, sobre todo en los primeros años, décadas de la conquista, fiscalizar que estos encomenderos que se encargaban del cuidado de los indios dieran un buen trato, ¿no? Entonces, ya digo, está bastante ineficaz esta fiscalización. Y es bastante posible que hubiera abusos, abusos bastante generalizados. Luego, por un lado, también está la acción, perdón, la evangelización y acción civilizatoria de las órdenes, como por ejemplo, esas llamadas reducciones jesuíticas, que en muchos casos implicaban el traslado de grupos poblacionales que estaban muy arraigados con la tierra, con su tierra, y claro, ese, digamos, este desarraigo lo que hacía era ahondar en ese, en esa desazón vital, ¿no? En esa desgana, que decía el libro de Coloquio de los Doce, déjenos pues ya morir, déjenos ya perecer, porque nuestros dioses han muerto, ¿no? Es un poco una quiebra del universo indígena que afectaría a cualquiera, a nosotros mismos también nos podría haber afectado si hubiéramos sido conquistados por una civilización tecnológicamente superior, ¿verdad? El punto dos, estamos hablando de, continuarlo, a mí el término latinoamérica no me gusta, vamos, yo creo que a Santiago tampoco creo que le haga mucha gracia, porque suena como, aparte de impreciso, ¿no? Suena como un intento de borrado de la mayoritaria presencia española, ¿verdad? Y su legado en América. Entonces, para mí los latinos, los latinos son los del Latium, los del centro de Italia. Yo prefiero llamar a mi hermano hispanoamericano o iberoamericano si estamos haciendo en cuenta también la América portuguesa en Brasil, básicamente. Perfecto. Vale, pues, tienes la palabra, tienes la palabra, Rafael. Y la pregunta es esta, ¿qué hay de verdad en la leyenda negra española y como corolario Latinoamérica, Hispanoamérica o Iberoamérica? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un privilegio poder compartir con vosotros esta tutoria y comentar algo que a pesar de que parece que está muy trillado, sigue levantando todavía a pasiones, ¿no? Y es un tema que muchas veces los latinoamericanos nos sentimos un poco violentados a la hora de comentarlo, ¿no? Yo estoy a favor de lo que dijo Luis Carlos, la verdad es que no solamente las personas latinoamericanas pueden hablar de América Latina. Yo creo que a los que deberíamos de escuchar son las personas que están formadas, que se han dedicado a ello, que tienen una formación académica seria y que hagan trabajos serios de investigación, que ese es el otro gran problema que tenemos hoy en día con la cantidad de información que hay en las redes, ¿no? Es tanta la información y es tanta la pereza que hay a la hora de hacer un análisis que la gente se queda con lo primero que lee, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona que se prepare y que se eduque, sea del lugar que sea y que tenga un nivel como científico reconocido, puede hacer una investigación. Ahora bien, el resultado de esa investigación no quiere decir que tenga que ser lo que los otros quieren que sea, ¿no? Habrá muchas perspectivas diferentes y aún hay gente que defiende la actuación de España en la época de la colonia, ¿no? Yo creo que sí, hay una leyenda negra y hay que remarcarla, o sea, cualquier estudio sobre América se tiene que comenzar explicando sobre la violencia, la extrema violencia que se ejerció sobre los pueblos amerindios, los pueblos originarios. no podemos avanzar en la evolución de la conquista y de la exploración si no tenemos eso en cuenta, ¿no? Bien lo dijo Luis Carlos cuando comentaba de estos hombres medievales que llegaban a América, ¿no? ¿Cuáles eran sus metas? También, a lo que dijo Luis Carlos, yo añadiría que esta gente venía también de guerras, acordaros que era la gente que salía de la serreconquista. Eran, muchos de ellos eran esos mercenarios y lo único que sabían era de real, ¿no? Tiene mucha influencia en la forma en que actuaron estos hombres en América, la novela de caballería que estaba tan de moda en ese momento. Y otro detalle importantísimo que dijo Luis Carlos es la poca capacidad que tenía la corona de controlar aquellos territorios, ¿no? El miedo a que se formaran nuevos bloques aristocráticos como lo había visto formar en la guerra, en la mal llamada guerra de este reconquista, también vamos a decirlo. Y la incapacidad también militar que tenía la corona como para poder hacer una verdadera o un seguimiento. Tal vez hubo la voluntad. En 1512 tenemos las leyes nuevas, tenemos 1533 también, una serie de cuerpos legales que van a intentar proteger al indígena. Son un poco ambiguos porque si por un lado prohíbe la esclavitud del indígena, por otro lado está diciendo que si son caníbales o si son caribes pueden ser esclavizados. Hay un mercado importantísimo de esclavos hacia América y dentro de esta leyenda negra que existe yo creo que es por ahí por donde se tiene que comenzar la historia de América explicando la historia de América no buscando culpables porque los españoles yo vivo aquí hace más de 30 años y yo me incluyo como español también esto es mi patria y yo no tiene nada que ver los españoles actuales con los españoles que fueron en ese momento si podemos hablar de una España como unidad y como identidad pero como también pasa en América en América los amerindios o los originarios no tienen una misma identidad hay una diversidad cultural en América que ese es otro error o sea si pensamos de que todos los indígenas tienen la misma mentalidad y las mismas metas y la misma cosmovisión pues vamos a caer en los mismos errores por lo tanto yo creo que si hay una una leyenda negra una tal vez no hay que culpar a la España actual pero si hay que remarcar que la violencia con la que se actuó y sobre todo hacia las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres como elemento de conquistar que no se ha terminado de revisar y en relación a lo de Iberoamérica yo creo que el problema es que nosotros tenemos que aprender a utilizar el concepto dependiendo a qué nos estamos refiriendo o sea esos conceptos no nacen de la nada nacen cuando se hace relación a más que todo a temas culturales a temas económicos a temas sociales entonces dependiendo a cuál América estamos hablando porque América es muy diversa y muy rica entonces tenemos que conocer en qué momento utilizamos ese concepto de Iberoamérica por ejemplo ¿no? eso es un concepto que se utiliza en política o cuando hay algún tipo de tratado donde incluye España y Portugal ¿no? la Hispanoamérica o la Latinoamérica ¿no? que yo creo que fue esta buena parte que incluyó ese concepto para poder legitimar la presencia francesa en América entonces los conceptos tenemos que conocerlos y si no los conocemos pues mejor no utilizarlos para no crear conflicto ¿no? Bueno pues el último ponente que queda por por decir la suya sobre esta pregunta ¿qué hay de verdad en la leyenda negra? y la suficiente coletilla adelante Santiago bueno en primer lugar gracias por invitarme yo creo que el mero hecho de que se haga este tipo de coloquio ya es un hecho importantísimo porque se presentan diversas perspectivas sobre un mismo fenómeno histórico y creo que hay que felicitar a Vicente por ser entre comillas si se me permite el peloteo con perdón pionero en este sentido pionero de realizar este tipo de encuentros y debatir estas cuestiones ojalá se hagan en el futuro en ámbitos académicos y políticos más grandes de más repercusión porque creo que será algo positivo para todos creo que es necesario a mi juicio primero comentar algunas cuestiones que se han dicho en primer lugar creo que no hay que caer en el error de pensar que una persona por el mero hecho de no haber vivido el imperio romano no pueda estudiar el imperio romano y no pueda entender lo que fue el imperio romano de una manera fidedigna como historiador o como historiador de la economía o como historiador de la política del imperio romano etcétera de la misma manera en que un paleoantropólogo puede entender la prehistoria mejor que un hombre de la prehistoria entre otras cosas porque tenía medios científicos académicos y reliquias y relatos tremendamente abundantes para poder estudiar aquello por tanto reclamar una suerte de civilización de hace 60.000 años cuando hace 60.000 años estábamos en la prehistoria y no había civilización alguna me parece un esencialismo que hay que rechazar desde un punto de vista racionalista no meramente mal llamado eurocéntrico como ha dicho mi compañero Luis Carlos sino por un sentido plenamente académico y porque creo que hay que rechazar la cuestión de llamar eurocéntrico la idea de descubrimiento porque para definir qué es un descubrimiento tanto en historia como en química como en física como en el electromagnetismo en el termedinámica etcétera hay que acudir a mi juicio partiendo de una perspectiva no seológica que distinga dos contextos el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación para no andarme con rodeos diré que el contexto de descubrimiento es el contexto en el cual se realiza un descubrimiento determinado y el contexto de justificación es aquel contexto histórico que permite determinar que eso ha sido efectivamente un descubrimiento de algo que antes no se conocía se dice América no fue descubierta porque ya había gente allí sería como decir que el alcohol o el núcleo no existía perdón el alcohol existía independientemente de que alguien descubiera que existía el alcohol o que el núcleo de la tierra existía independientemente de que los geólogos lo descubrieran el contexto de descubrimiento en el cual supuestamente se encontraban Leif Erikson y los vikingos u otros pobladores se habla de Zengé y los chinos o incluso se habla de pobladores africanos subsaharianos que llegaron a América incluso previamente a las migraciones que atravesaron el derecho de Bering desde Asia Central hasta el continente americano que son los que permite a muchos hablar incluso de pueblos originarios que es un término un poco oscuro y confuso primero porque es bastante probable que hubiera unos pueblos anteriores a esos pueblos de Asia Central que pasaron el estrecho de Bering y segundo porque originario de un sitio es todo aquel que nace en un lugar por tanto es un término confuso que yo creo que había que discutir lo que yo quiero decir es que el contexto de justificación científica empírica por el cual se determina que ese continente es un nuevo continente hay que decir además que Cristóbal Colón jamás supo ni entendió y se murió sin saber que había llegado un nuevo continente en un momento dado él hizo mal los cálculos basándose en marino de tiro para llegar a Asia sabía que su pretensión era llegar a Asia para rodear a los turcos por la espalda en un momento dado pues prácticamente se vuelve loco y pensaba que había llegado al paraíso terrenal cuando llega a la desembocadura del Orinoco y además luego a esos hay que unirle que fue encarcelado debido a los abusos que él cometió sobre los indios en el Caribe fue encarcelado entre otras cosas por el propio Estado español por los reyes católicos es Américo Vespuccio un naturalizado español por entonces que determina que eso es un nuevo continente y de ahí que Martín Valsemuller en su mapa determine que eso es un nuevo continente al cual en honor de Américo Vespuccio lo llama América por tanto hay un contexto de justificación que no es meramente medieval sino que ya es renacentista y que por cierto aprovecho para decir que la Edad Media como época histórica de mil años también sufre y esto creo que Luis Carlos y Rafael estarán de acuerdo conmigo como historiadores que son una particular leyenda negra como una supuesta época de atraso y de no civilización cuando en un periodo de mil años tan complejo y tan rico se produjeron avances técnicos tecnológicos científicos y civilizatorios tremendamente importantes que habría que ir desarrollando en distintas sociedades desde los califatos islámicos hasta pues los primeros reinos cristianos del norte de España de Francia etcétera es decir la Edad Media tiene una leyenda negra que creo que ya está siendo por fortuna empezada a ser destruida vamos a decirlo así por tanto es en el siglo XVI finales del siglo XV principios del siglo XVI cuando existe un contexto de justificación que permite explicar que eso es un nuevo continente cosa que no existía antes ¿qué parte de verdad tiene la leyenda negra anti española? hay que decirlo así pues se puede decir que la misma que tiene la leyenda negra anticomunista que existe que es la otra gran leyenda negra que existe y que se centra sobre todo en la época de Stalin y en la época en que la Unión Soviética se desarrolla como segunda potencia mundial para mi juicio hay dos partes de verdad lo que ocurre es que las leyendas negras utilizan mentiras historiográficas por supuesto pero también utilizan verdades o medias verdades que son distorsionadas o magnificadas ocultando las partes positivas de un desarrollo histórico de una determinada sociedad política y eso ha pasado con la Unión Soviética eso y eso ha pasado también con el Imperio Español es decir las partes positivas se han minimizado o se han negado y las partes negativas se han maximizado o se han exaltado o incluso se han añadido mentiras ¿existió violencia en la conquista? por supuesto que existió violencia como ocurre en cualquier tipo de conquista de expansión territorial de un imperio el siglo XVI y el siglo XVII fueron siglos tremendamente violentos no solo en América sino en Europa en Asia en África o en Oceanía etcétera hay que decir también a mi juicio que esa violencia en muchos casos se ejerció para acabar con sociedades políticas que ya de por sí eran tremendamente violentas como los incas o los aztecas sociedades tremendamente complejas tremendamente sofisticadas tremendamente evolucionadas con respecto a las sociedades que les rodeaban pero que al mismo tiempo realizaban algunas prácticas que eran incompatibles con la visión cristiana de la potencia que se estaba tratando de expandir es decir una visión cristiana del mundo era incompatible por ejemplo con hacer tambores con piel humana como hacían los incas y una visión cristiana del mundo era incompatible con los sacrificios humanos y el canibalismo que los aztecas realizaban en muchos casos influidos por una religión tremendamente agresiva y por una casta sacerdotal unida a una nobleza que además también explotaba a su propio pueblo eso lo aprovechó Hernán Cortés y otros conquistadores al tratar de organizar a otros pueblos contra esos aztecas y mexicas y evidentemente eso conllevó violencia evidentemente pero bueno como yo soy marxista entiendo como Engels que la violencia es la partera de la historia y que por tanto hacer un juicio moral de la historia sin entender que la historia es la historia de la violencia de las sociedades políticas pues creo que nos quedaríamos cojos y hay otra parte de verdad que es importante también querría señalar que las leyes de Burgos y las leyes de Indias evidentemente se realizaron pero hubo dificultades para aplicarlas porque el territorio que abarcaba el imperio español era enorme también es cierto que otros imperios no tenían esas leyes y pasaban olímpicamente de ellas es cierto que hubo una mortandad debido a enfermedades como la viruela en el Caribe pero tampoco habría que culpar a los españoles de entonces por llevar enfermedades porque no existía la guerra bacteriológica en los términos modernos y también es cierto que se hicieron hospitales para tratar de paliar esa mortandad y también es cierto que no existían vacunas porque hasta los finales del siglo XVIII no se realiza la primera vacuna exitosa en Inglaterra vacuna que viene por cierto de vaca lo que quiero decir es que hay otra parte de verdad de la leyenda negra que es una de las que todavía perviven y que es tremendamente importante y que excede la historia aunque es importante la historia pero que tiene su razón política y es que la leyenda negra se ha convertido ya en el siglo XVI en un instrumento político utilizado primero por los Países Bajos por los neerlandeses y Guillermo de Oranx posteriormente por la ilustración francesa y sobre todo con mucho éxito por las clases dirigentes del Imperio Británico para atacar al Imperio Español y atacar a sus clases dirigentes evidentemente hubo explotación de indios sí pero fue una explotación sobre todo basada en una explotación de clase como las que han existido siempre en la historia pero no era un tipo de explotación analogable a la que podían existir en imperios más coloniales que el español como pudieron ser el británico el neerlandés o el belga el comandado por Leopoldo II por tanto la otra parte de verdad de la leyenda negra que no se menciona es que fue un instrumento político y también geopolítico de ataque de imperios rivales contra el español para minarle la cuestión es que esa leyenda negra ha conseguido digamos llegar hasta la actualidad porque se ha convertido en ideología que forma parte de la superestructura ideológica y administrativa tanto de la propia España como de las repúblicas hispanoamericanas que se independizaron amén de otras potencias como Inglaterra u Holanda así que creo que por ahí hay que ir porque la leyenda negra si se mantiene viva es que es políticamente funcional voy a terminar mi intervención diciendo dos cosas la primera que sobre el término Latinoamérica Iberoamérica Hispanoamérica y otros términos como bien dice Rafael hay que contextualizarlos para poder usarlos comúnmente se dice que Latinoamérica hace referencia a todos los países del continente americano que hablan lenguas derivadas de las lenguas romances del latín español portugués y en menor medida francés de ahí que se incluya Haití en el término Latinoamérica también políticamente se incluye Haití porque hicieron una revuelta de esclavos frente al poder colonial francés que jamás los incluyó a ellos como ciudadanos de la República Jacobina cosa que sí hicieron con todas las críticas que ha hecho mi compañero Luis Carlos en la constitución de Cádiz donde los españoles americanos sí estaban incluidos como ciudadanos por tanto no hay una pareja historia entre el desarrollo de la sociedad haitiana con respecto a las sociedades hispanoamericanas en segundo lugar Iberoamérica hace mención a los países de herencia lingüística española y portuguesa y hispanoamérica a los de lengua española sin embargo yo creo que estos términos muchas veces se solapan entre sí porque el grueso de lo latinoamericano de lo iberoamericano e incluso de lo hispanoamericano es el conjunto de lo ibérico es decir de lo hispano y lo portugués y por último quiero decir una cosa última la importancia del descubrimiento de América y creo que esto es algo si no lo quieren para celebrar sí para significar y esto no lo he dicho yo no es un argumento de autoridad pero simplemente es porque estoy de acuerdo lo dijo Neil deGrasse Tyson un astrofísico estadounidense es que el descubrimiento de América el de 1492 el que luego fue justificado con texto de justificación recuerdo ha sido el acontecimiento más importante de la historia de la especie humana después de la aparición de la propia especie ¿por qué? porque después de las migraciones del estrecho de Bering y después de milenios es el momento en el cual evidentemente es un encuentro violento pero también es un encuentro con grandes acontecimientos muy importantes en la historia muchos muy buenos y positivos fue el encuentro de una misma especie que estaba separada en continentes y por océanos desde hacía miles y miles de años y solo por eso el descubrimiento de América se ha convertido en el reencuentro de una especie que estaba separada y creo que eso es algo para meditar no ya solo a nivel historiográfico sino incluso a nivel ontológico-filosófico Podríamos cerrar este punto pero he de reconocer que las dos personas que más se han extendido han sido Luis Carlos y Santiago yo no sé si Amaruk o Rafael queréis aportar algo a esta pregunta y os permito un minutito dos minutitos cada uno y luego entraríamos en la siguiente cuestión gracias Vicente para todos los compañeros que están oyendo primeramente felicitaciones por todo el éxito académico centralizado de los cientistas al cual yo estoy siempre completamente en desacuerdo en mi libertad de expresión cuando digo que cada uno de nosotros puede hacer los estudios que quieren cuando quieran pero les aseguro que nadie no habrá ni un científico que pueda hablar la verdad de lo que es una cultura unas tradiciones una descentracia social o histórica incluso ni se ha vivido como yo he vivido más de 11 años en Cuba y jamás podría hablar sobre Cuba he vivido en Nueva York siete años y jamás podría hablar de Nueva York es decir podría dar mi punto de vista pero hablar de la profundidad de Nueva York en todas sus extensiones o de un territorio solo pueden hacer los nativos y otra cosa quiero invitarles a todos vosotros seguritos profesionales académicos a corregir entonces hagamos bien las cosas a nivel léxico académico es decir los indios son de la India segundo el indígena tampoco existió porque los indígenas según la Real Lengua Academia Española establece en su definición que es un indígena un ciudadano que habita en cualquier parte del mundo es decir en Santiago tú eres un indígena de tu de tu terruño donde te encuentres ahora o un indígena madrileño germano eslavo escandinavo nórdico todos son indígenas nosotros no tomamos ningún concepto ni pensamiento que provenga de la mentalidad occidental nosotros nos definimos como runas es una palabra muy que significa un ser humano pero un ser humano reconectado enraizado a unas macos privaciones energéticas telúricas provenientes de esa fuerza espiritual que nosotros conseguimos como madre es ya la parte mística química esa espiritualidad basada en el poder de la madre tierra para empezar no hay indígenas y el término nativos también estoy de acuerdo con mi compañero compatriota de América Latina no no es de acuerdo tampoco nativos por eso nosotros al menos los del sur correspondiente a todo el imperio de los incas nos determinamos como runas este es el término de reivindicación que se viene haciendo académicamente hace más de unos 25 años cuesta mucho a la gente todavía diferenciar si vamos a otros puntos que me gustó muchísimo algo que quiero recalcar es que cambiemos estos términos el segundo vayamos a pensar en lo siguiente es decir en el siglo XIII cuando en Europa estaban pensando que la tierra ni siquiera tenían conocimiento de que la tierra era redonda recién estaban investigando en el siglo XIII de si la tierra era redonda nosotros ya tuvimos contacto con normandos escandinavos asiáticos africanos incluso salinos de nuestra estatósfera tuviendo contacto con los que le llaman seres extraterrestres o personas con una con una inteligencia años luz a nuestro contemporáneo sentimiento galaxia o ecosistema quiero decir caballeros los vestigios arqueológicos que se encuentran tanto en Chipsiniza que se encuentran tanto en Guatemala o en Perú o Ecuador o Bolivia establecen nuestros vestigios como una de las estructuras arqueológicas científicas más importantes del planeta solo decirles que el principal pensamiento para terminar con esto Vicente decirles estudiar a la América profunda es primero ir de la mano entonces de una porque es el único que le va a poder explicar absolutamente cómo diferenciamos nosotros en unas polaridades que manejamos nuestro pensamiento completamente abismal en una asistencial nosotros vivimos en una quinta dimensión esto sería incomprensible para la mentalidad occidental hablar en términos científicos telúricos o energéticos nosotros llamamos amáuticos porque el pensamiento antes de ir a del hombre blanco nuestra filosofía se predomina y se sienta en el amautismo en el amautismo en América no era el machismo para empezar segundo no había las mentiras y tercero veníamos de un núcleo familiar matriarcado y yo pregunto en este coloquio ¿por qué Vicente no hay una mujer? en nuestra cultura si no hay una mujer entonces es excluyente y ya en esta reunión se muestra claramente la predominación de un machismo claro o de pronto una equivocación no lo sé yo normalmente en reuniones o coloquios de cualquier tipo de trabajo si no veo mujeres digo lo siento estamos incompletos si queremos hacer un proyecto o y peor si es académico si no hay mujeres entonces esa dualidad inrica energética que no se complementa solo nos haría dar las vueltas de manera circular entre unas mismas duraciones energéticas en este caso masculinas tomar en cuenta para la próxima ver a las mujeres hermanos Vicente bueno pues tomando tu última palabra antes de darle voz a Rafael he de decirte que en esta ocasión no hay mujeres porque no ha habido oportunidad de encontrar algunas mujeres para participar en él la tertulia anterior había más mujeres que hombres es decir que esto es algo que va que va como va Vicente Vicente si me permites comentar una cosa sobre esto muy breve en los tiempos actuales si somos queer podríamos los cinco definirnos como mujeres o como de género no binario con lo cual Amaru podría ser una mujer o incluso podría ser de otra especie animal Rafael también podría ser una mujer y yo con lo cual es decir pensar que una mujer es solo algo biológico que yo no lo estoy defendiendo digo es que si adoptamos algo tan posmo pues entonces pues nada vale pero no no es este el debate no no ya lo sé pero quería apuntarlo como gracia yo solamente quería justificar porque hoy no hay mujeres nos hubiese encantado pero había un problema de número de personas y también queríamos dar voces distintas y yo creo que las estamos dando yo te daría Rafael si quieres aclarar algo de este primer punto un par de minutos luego cuando hagáis rebatir algo hacerlo brevemente vale Rafael vale perfecto no yo me me gustaría mucho debatir un poco de lo que lo que ha dicho el compañero Amaru pero bueno no voy a entrar en esa polémica porque es una polémica bastante fuera del tema académico y que yo creo que no que no me corresponde a mí entrar en esos temas solamente quiero quiero decir que bueno pues que sí como bien decía el compañero Santiago el tema de la violencia que sí por supuesto hay violencia en todas las guerras en la actualidad hay una gran violencia ¿no? en todas las guerras y las que la sufren de primero son las mujeres pero eso no quiere eso no tiene que justificar en la manera en que se hizo la 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 conquista de América la leyenda negra no solamente se expande al al imperio español también la tiene ahí la los Estados Unidos ¿no? también por ejemplo ¿no? o sea son son maneras de llamar a los a los a los no creo que sea desacreditar es una manera de comentar o explicar un proceso histórico que tiene que como todo proceso histórico tiene su perspectiva y y la y la persona que lo cuente que lo analiza tiene su su visión y su y su formación política religiosa entonces va a influir siempre y eso yo creo que es una de las cosas ricas que tiene la historia ¿no? que podemos escribir sobre Roma y aportar nuevas cosas nuevas visiones a pesar de que se ha escrito Río de Tintas sobre Roma ¿no? entonces yo creo que vamos a seguir viendo libros sobre la leyenda negra la leyenda durada vamos a seguir con este debate durante muchísimos años porque todavía hay mucha mucha tela que cortar en este campo perfecto bueno pues vamos a dar un salto bueno no vamos a dar un salto porque realmente estamos en el mismo debate ¿vale? primero vamos a a hablar de la pregunta siguiente que en el fondo entronca con lo que estábamos hablando es decir ¿con quién se portaron peor los españoles? es decir ¿fue con los indios? ¿fue con hubo un genocidio realmente en América en América o fue con los negros por ejemplo porque hubo el esclavismo y tal yo veo que cuando se habla mucho de leyenda negra parece que solamente se está hablando del problema indígena y en cambio parece que en una cosa que yo creo que además ahí seguramente Rafael nos va a ayudar más porque es su especialidad en cambio con la gente que se trajo forzosa desde desde África para trabajar como esclavos pues parece que ahí la leyenda negra no es tan importante ¿no? es muy llamativo es muy llamativo y a lo mejor Rafael me lo confirma de que incluso el concepto de raza o de en América lo digo porque conozco algún caso de que una persona de piel negra en su carnet de identidad no voy a decir del país pone indígena es decir ¿cómo una persona de piel negra se la puede considerar indígena? aquí hay un problema incluso racista en estos países y luego para añadiros algo ¿cuándo sufren más los indios? durante los virreinatos o tras la independencia yo creo que esto es algo que también tenemos que empezar a valorar y creo que me tenéis que vosotros abrir este tema vamos a empezar esta ocasión con Luis Carlos luego Rafa luego Santiago y finalizará a Maruco venga Luis Carlos adelante muy bien pues nada habría quien te puede decir que con quién se portaron peor los españoles y los criollos te dirán que con ellos porque ya te digo existió esta un criollo lo que es es un español hijo de españoles nacido en América y llegó un momento hice un trabajo de fin de máster sobre un criollo peruano que estaba escribiendo un memorial a la reina regente durante el reinado de Carlos II en el que le decía claramente que si los españoles americanos no empezaban a tener más protagonismo en las provisiones en los cargos de importancia de la administración indiana las indias corrían grave riesgo de perderse eso lo dice el tío 150 años un siglo y medio antes de la emancipación ¿verdad? alguno te podría decir te podría decir eso ¿no? que con irse por tolom peor los españoles pues con los españoles criollos pero bueno al margen de chascarrillos yo diría que los españoles hacen más de trozo en la población no voy a decir indígena ni nativa voy a decir la población americana ¿no? para que Amaruc no se sienta dolido ¿no? o piense que estamos tratando mal en fin no es esa mi intención en absoluto es el lenguaje académico que hemos aprendido ¿no? aquí yo por ejemplo en la Universidad de Sevilla entonces esta población americana es sujeto de una rápida y compulsiva imposición cultural que como dije antes despedaza esa cosmovisión de esta población en cuánto unos pocos años ¿no? entonces eso es importante remarcarlo y también el gran impacto demográfico perdón que tuvo la conquista ¿no? entonces sí que es verdad que hay autores que se resbalan muchísimo a la hora de hablar ¿no? de ese impacto demográfico de la conquista hay quien habla de 100 millones de personas muertas ¿no? como consecuencia de ese proceso hay otros que son quizás cifras un poco más bajas 8 millones 8 millones y medio 10 13 15 20 30 depende del autor depende del autor se va a hablar de una cifra o de otra ¿no? pero lo que sí sabemos con la ciencia cierta que demuestra lo que estoy diciendo ¿no? es que en el ámbito antillano se pasa de un millón de pobladores ¿no? de americanos en 1492 a finales del siglo XVI quedan apenas unos 500 individuos o sea es un exterminio no digo que sea intencionado ni voluntario ni digo que sea un genocidio de hecho no creo que se pueda hablar de genocidio ¿no? esto es así no se puede negar es una de tantas evidencias históricas ¿no? de la que tira luego para crear la leyenda negra antiespañola y se constata cuando vemos la cantidad de afrodescendientes ¿no? en los países caribeños actualmente porque hacía falta mano de obra para digamos afrontar ese brutal despoblamiento pero como he dicho antes no creo que sea conveniente hablar de genocidio ¿no? porque yo creo que este término se debe aplicar mejor a procedimientos maquinales concienzudos de exterminación de un grupo poblacional concreto como un fin en sí mismo ¿no? como por ejemplo hicieron los nazis con los judíos no podemos dejar digo yo no podemos dejar a un lado esas agresiones microbianas que portamos los españoles al nuevo mundo y que se refirió antes Santiago y que hicieron un auténtico auténtico estrago en la población en la población americana que estaba geográficamente aislada y no contaba con anticuerpos naturales para defenderse de enfermedades como que te digo yo como la viruela la cela o el sarampión ¿no? el sarampión también entonces bueno eso es un poco mi opinión el compañero Obando ¿verdad? Rafael Obando que es un estudioso de las de las comunidades afrodescendientes yo creo que será tendrá una opinión diferente pero bueno ya yo creo que le toca hablar perfecto bueno pues adelante Rafa si nos ha ido Rafa no si no aquí estoy aquí estoy ya de vuelta bien claro este es un tema muy muy amplio muy muy complicado para poderlo abordar sin que se nos escapen muchos detalles a la pregunta si trataron mejor a los a los a los esclavizados africanos que a los indígenas es es un poco complicado contestarlo lo que sí yo puedo decir es que cuando se empezó a enviar esclavizados en números o en lo que se llamaban cargazones regulares a América ya el negro iba resuelto jurídicamente es decir la figura jurídica del esclavizado ya estaba bien definida lo que se les escapó a los juristas peninsulares es que eran seres humanos y como seres humanos iban a interactuar y en ese momento de interactuar es cuando se tuvo que seguir legislando durante 300 años para regular las relaciones entre los indígenas usamos ellos los los esclavizados africanos usamos y con los indígenas esto entonces también hay otra cosa importante que es que los los vamos a llamar los negros como era como se le llamaba en la época colonial eran un valor muy importante era dinero era una inversión por lo tanto no era ningún buen negocio que se muriese aquí también estoy de acuerdo con Luis Carlos cuando comentaba lo del genocidio o sea a la corona ni a nadie le interesaba que se muriesen los indios porque eran los tributarios los que iban a trabajar o sea uno de los de los de las grandes digamos decepciones que va a tener la 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 colonización es que se van se van a morir los indígenas y entonces se buscan excusas y porque se mueren ¿no? o sea sí van a morir muchos por el por el extremo trabajo pero también hay una carga bacterial muy importante y también hay otra cuestión que es importante que es que la 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 conquista va a ser como una especie de como una bomba en el territorio y va a provocar también otras conquistas otros espacios a ver va a haber mucha va a haber una movilidad de la población hacia espacios menos habitados donde van a ir ocupando espacios donde habían poblaciones menos desarrolladas o sea se va dando una reacción y esto también va a ir va a ir causando un movimiento sería un poco lo que va a pasar también en África con la trata ¿no? También es cierto que el esclavizado cuando llega a América llega sin nada llega como un objeto ¿vale? es nada o sea yo siempre lo explico a mis estudiantes es como que vayas un día a comprar el pan te pegan un garrotazo y de repente te despiertas en otro planeta ¿no? otra lengua la gente es igual que tú pero tiene un color verde y y y te ponen a trabajar y pasarán algunos meses y años hasta que puedas hablar aquella lengua y puedas saber qué ha pasado ¿no? entonces ellos parten de nada de la nada y y sin embargo especialmente las mujeres son las que avanzan más y son las que logran rápidamente ahorrarse es decir emanciparse y ser libres entonces aquí es donde viene todo este juego y dice pero ¿cómo? que un esclavo que es un objeto porque lo lo pensamos desde el punto de vista inglés más que todo puede llegar a ser libre entonces vemos cómo hay una serie de mecanismos que que fueron elaborados desde el derecho indiano para facilitarles a ellos la libertad esto sería por un lado digamos los esclavizados desde la peor posición que podías tener avanzan y muchos de ellos llegan a ser libres y llegan a tener sus negocios incluso llegan a tener esclavos pero ¿qué pasa con los indígenas? los indígenas como bien decía creo que fue Luis Carlos o Santiago con esta cuestión de la minoría de edad te quedas con una especie de limbo también ellos sufren la embestida mayor de la conquista se les quita sus territorios su identidad se les obligan a adoptar otra lengua otra otra forma de distribuir el trabajo el territorio otros conceptos como bueno aparte de la religión pero también cosas más sociales como el matrimonio es un choque que yo creo que la población indígena no lograba salir de ahí en esta cuestión también las falsas encomiendas bueno las encomiendas donde también comentábamos aquí supuestamente el encomendero antes que era un guerrero ahora se va a convertir en un respetuoso colono va a a educar a aquellas personas en la religión pero ellos tienen que pagarle con el trabajo entonces es un sistema un poco macabro que sí que lo podemos justificar porque podemos decir que sí que esto ya existía que puede ser que se haya copiado de un bueno de un modelo medieval pero las consecuencias de todo aquello es la casi la nulidad de los indígenas pero aún así hay varias revueltas hay 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 una resistencia activa ¿no? entonces yo si me preguntan si la si la pregunta básica es ¿quién? ¿a quién han este tratado mejor? yo diría que a los esclavizados negros por el simple hecho que costaba mucho dinero y se y se esperaba de ellos también una rentabilidad económica es tanto así que cuando un esclavizado huía se se reportaba como una doble pérdida no solamente la pérdida de él como valor sino de sus horas de ese trabajo y se le castigaba por eso entonces yo creo que sí al al también las leyes protegían al esclavizado y el dueño tenía que proveer de ropa dos dos mudas de ropa como mínimo para que él tuviese ropa seca si había mal tiempo y también tenía que darle un peculio con ese peculio él podía ahorrar ahorrar o hacer negocio para poder ahorrarse que sería comprar su libertad que era su derecho y con los indígenas las leyes fueron un poco más ambiguas ¿no? no tenían escapatoria de aquella situación ¿no? de ese limbo de la mayoría de edad entonces no sé más o menos es lo que pienso gracias bueno pues Santiago tienes la palabra bien dos apuntes iniciales antes ya desde Estrabón desde Alejandría desde el mundo helenístico se sabía que la tierra era esférica se Estrabón midió perfectamente con bastante exactitud la esfericidad de la tierra Colón partió de las mediciones de marino de tiro que hacían una esfera mucho más pequeña pero prácticamente ya poquísima gente en la edad en la en la baja edad media hacia el siglo XIV pensaba que la tierra fuese plana es decir prácticamente todos los europeos occidentales y los musulmanes sabían que la tierra era esférica que la tierra era redonda de hecho por eso los portugueses no le pagaron el viaje a Colón porque los portugueses sí partieron de las mediciones de Estrabón y como no sabían que había un continente allí pues pensaron que no merecería la pena mandar barcos tan lejos con tanta agua de por medio hacia Asia porque prácticamente se les acabarían los víveres y morirían esa fue la razón fundamental que explica por qué fue España la que acogió la empresa de Colón y no fue Portugal pero lo que quiero decir es que ya desde la antigüedad helenística desde la antigüedad griega se sabía que la tierra era redonda eso en primer lugar en segundo lugar sobre la justificación de la violencia política en la historia yo como parto de una perspectiva materialista considero que la justificación no es moral sino que es por los hechos y que por tanto cuando la violencia se ha ejercido y después de esa violencia hay un nuevo poder político que se ha construido ese mismo poder político se justifica por su vera existencia su recurrir en el tiempo pongamos por ejemplo las violaciones de los soldados del ejército rojo soviético a mujeres alemanas durante el avance del ejército rojo hacia Berlín al mismo tiempo que liberaban campos de exterminio de concentración nazis es cierto que buena parte de los soldados del ejército rojo violaban mujeres alemanas también es verdad que desde Moscú desde el propio Stalin se dio directivas e instrucciones al ejército rojo de castigar a aquellos soldados que violaran mujeres la cuestión es las ciertas violaciones de los soldados del ejército rojo a mujeres alemanas del régimen nazi ensombrece y la liberación de Europa que hizo el ejército rojo frente al fascismo eso creo que me parece me parece atrevido ensombrecer por el hecho de que haya habido violaciones y más cuando hubo directivas desde el propio Moscú para penar esas violaciones sobre la pregunta sobre la pregunta de bueno algo quería decir también que ha dicho Luz Carlos sobre la reducción efectiva de población indígena estoy de acuerdo con Amaruk de que hablar de indígenas es atrevido porque yo ya he dicho desde el primer momento en primera intervención que no existen los pueblos originarios que todos somos originarios de algún lugar pero que luego en el fondo donde más a gusto estamos es donde vivimos y donde nos desarrollamos trabajamos o tenemos nuestra pareja etcétera pero creo que habría que entender dos cosas primero que por la por la separación durante milenios durante decenas de milenios entre la especie humana que estaba en América la que estaba en el viejo mundo África, Asia y Europa no se habían desarrollado los mismos anticuerpos para ciertas enfermedades creo que sería muy aventurado culpar a los españoles de haber llevado la viruela a América porque sería tan digamos tan racista como culpar a los chinos por el coronavirus es decir cuando la gente habla de virus chino para hablar del coronavirus es como si estuvieran diciendo que la pandemia global que todavía estamos sufriendo hubiese sido provocada por unos señores chinos que comen murciélagos y que por tanto no hubieran tenido una intención de acabar con el resto de pobladores del mundo por un virus que habrían generado y evidentemente los virus y las bacterias a la hora de pasar de una especie a otra etcétera pues no lo hacen sin permiso de las personas porque que tampoco pues pueden controlar ese tipo de cuestiones y aparte que hubo también enfermedades que se llevaron de América al viejo mundo como por ejemplo la sífilis que antes no existían pero que por los anticuerpos que eran más potentes en el viejo mundo pues se pudo contrarrestar de una manera mucho más sólida creo que la pregunta de Vicente está mal planteada y es que ¿quién sufre aún más? ¿los indios o los esclavos? o la conquista de los españoles está mal planteada porque debido a la naturalización y el proceso de aculturación masiva que se produjo en el imperio español aculturación en el sentido que sí se evangelizó masivamente a la población americana en la religión católica apostólica y romana pero al mismo tiempo esa evangelización esa aculturación se hizo mediante una simbiosis con ciertos elementos culturales autóctonos de por entonces y luego también traídos de África por los esclavos creo que está mal planteada porque todos los indios y después de las leyes de Burgos etcétera se hizo por la controversia de Camp Valladolid se convirtieron en súbditos de la corona española por lo tanto eran españoles de facto y fueron españoles hasta la independencia en el siglo XIX y evidentemente claro que hubo revueltas de grupos indios pero muchas veces comandadas por terratenientes como Tupac Amaru II y también hay que decir que hubo revueltas de encomenderos contra las leyes de indias y de Burgos que protegían a los súbditos de la corona afectivas los indios como fue la comandada por Fernando Pizarro que por cierto acabó siendo ajusticiado y sentenciado a muerte con lo cual las revueltas de encomenderos muchas veces eran sofocadas por las propias autoridades imperiales reinales españolas ¿qué es un genocidio? lo ha señalado muy bien Luis Carlos un genocidio implica el exterminio programado y sistemático desde un poder estatal de una cierta población por un montón de motivos raza religión sexo orientación ideológico-política etcétera en ningún momento existe ni un solo documento público o privado por parte de las autoridades estatales imperiales españolas que estuvieran promulgando ese genocidio de hecho la única y claro también hay que decir durante 300 años de imperio español España americana como la España ibérica fueron muy disímiles y hay un cambio enorme entre la gestión de los Habsburgos de los Austrias y la gestión de los Borbones los Borbones copian el absolutismo de Luis XIV y establecen una serie de requerimientos y de gestiones administrativas que antes no existían de hecho la única vez en la historia del imperio español donde hubo un intento de exterminio de la población programada fue con los gitanos en territorio español por parte del rey borbónico Fernando VI por fortuna y gracias a Dios yo no creo en Dios pero bueno pues no se realizó eso nunca entonces la cuestión es que nunca existió una programación de exterminio generalizada por parte de las autoridades la fuerza de trabajo indígena tenía que conservarse se convirtieron en suscriptos de la corona y la fuerza de trabajo esclava que se trajo de África por mantener y de hecho en la esclavitud como creo que Rafael sabrá hay escalas de grises porque porque en muchas ocasiones el esclavo estaba bastante mejor tratado que muchos libertos esto ya ocurrió en el imperio romano donde había leyes que prohibían a hombres libres pasarse por esclavos porque muchos esclavos tenían una situación social y económica mucho mejor que muchos hombres libres que estrenaban la hacienda educaban a los hijos etcétera también es cierto que en el imperio español se daban dos características y es que la capacidad de los esclavos de comprar su libertad y adquirir su libertad era mucho mayor que en otros imperios europeos establecidos en américa del norte y de hecho el español fue entre el cuarto y el quinto imperio que en américa trajo más esclavos de áfrica muchas veces esclavos africanos negros que eran cazados por otros pueblos negros o por árabes musulmanes que vendían a los europeos porque nadie habla del gran campeón de la esclavitud y del tráfico de esclavos en américa que fue el imperio portugués y eso explica por qué toda la costa brasileña está llena de mestizos y mulatos y negros que son herederos esclavos africanos porque los portugueses se trajeron entre 12 y 15 millones de personas de áfrica mediante el tráfico mediante la caza mediante las razias pero no hay una leyenda negra portuguesa pero sin embargo sí hay una leyenda negra anti española por último quería decir que en el caso del desarrollo del imperio español en sus tres siglos habría que dividir esos tres siglos en distintos periodos yo creo que hubo un periodo inicial que fue el que hubo desde la llegada de Colón hasta la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés que por cierto yo creo que sí habría que decir que los mexicas que los aztecas sí realizaron un genocidio y un exterminio deliberado sobre los pueblos autóctonos y que eso explicó cómo Hernán Cortés consiguió que otros pueblos se unieran con él para acabar con los mexicas con los aztecas luego habría un periodo que iría de la conquista del imperio azteca del estado azteca del estado inca hasta prácticamente el fin de la dinastía de Osasburgo en el dominio del imperio español y luego creo que habría un tercer periodo subdividido en subperiodos que sería el periodo de los borbones que a mi juicio tendría dos puntos de inflexión importantes primero la guerra de sucesión española por el cual Felipe V se convierte en rey de toda España también de Cataluña porque los catalanes han sido siempre españoles por cierto y en segundo lugar con la expulsión de los jesuitas a través del tratado de Madrid que inicia otro periodo en el cual el imperio español empieza a perder fuerza política militar hasta la valleta de Atrafalgar etcétera y también quiero decir otra cosa que creo que es importante ese proceso de aculturación que sufren los indios mezclados con los españoles y mezclados con los propios esclavos liberados de África que se van mezclando mestizos, mulatos etcétera conlleva una cuestión importante y es que la extensión del imperio era tan grande y además se había producido un proceso de aculturación tan bestial tan inmenso que prácticamente desde el sur de Alaska hasta Terra de Fuego y desde el Galeón de Manila hasta la península ibérica todos eran súbditos del monarca del monarca español del monarca hispano Habsburgo o Borbón que no es que los indios perdían sus territorios originarios es que en su territorio el territorio sobre el cual ellos podían moverse libremente al menos desde una perspectiva legal y podían establecerse y podían decir que era suyo no era solo un pequeño terruño delimitado como ocurría en la América precolombina sino que era todo el imperio español un imperio de 23 o 24 millones de kilómetros cuadrados que se basaba en el mare Clausum porque se controlaba el Pacífico y el Atlántico y que tenía cerca de 60 entre 60 y 65 millones de habitantes algo que en aquel momento era mucho y teniendo en cuenta que ciudades como la Ciudad de México o como Lima tenían muchos más habitantes o tenían que París y Londres y bastantes más que Nueva York antes Nueva Ámsterdam por tanto ¿quién sufrió más? bueno yo creo que hay que analizar esto desde una perspectiva de clase y entender que hubo explotación de clases sociales pero todos eran españoles e incluso los esclavos que se liberaban y creo que la cuestión de la esclavitud habría que verla con su escala de grises y valga el ejemplo de la guerra de secesión de los Estados Unidos para entender cómo muchos esclavos negros se pusieron de parte de los terratenientes sureños contra los industriales de Yankees del Norte porque evidentemente como bien ha dicho Rafael mantener un esclavo es caro pero para un capitalista mantener a un proletario libre es muchísimo más barato y en ocasiones vive bastante peor que un esclavo por eso en el momento en que los esclavos negros del sur fueron proletarizados siguieron en el mismo territorio geográfico viviendo prácticamente en guetos hasta la actualidad pero ahora no tenían que ser mantenidos ellos y su familia por un terrateniente y yo no estoy negando ni los abusos ni las torturas a muchos esclavos pero la cuestión es que un burgués con que le pague un salario hasta que le despida a un obrero sea este descendiente de esclavos o no sea esclavo negro blanco o asiático que también lo sabía pues estamos ya en otra perspectiva porque con la esclavitud no se acabó solo por una suerte de caridad cristiana sino por una cuestión de que al nuevo modo de producción que se había instalado después de la queda del imperio español en América gracias al impulso del imperio británico el proletario era muchísimo más barato de explotar que el esclavo y bueno esta ha sido mi intervención hasta ahora bueno pues estaba ya casi pidiéndote tiempo bueno pues para terminar esta pregunta damos la palabra a Maruc adelante Maruc muy interesante agradecer a todos por su participación la información yo voy aprendiendo soy un aprendiz por excelencia espero que podamos compartir ese aprendizaje mi voz es una voz muy antigua nosotros somos portavoces de manera generacional dentro del grano fenológico que viene de manera ancestral es la sabiduría que se ha venido pasando de generación tras generación para darles la visión es que hoy por hoy en las universidades dirigidas creadas incluidas por pueblos chichuas aymaras guaraníes mapuches incluso en lo que corresponde al Tahuantinsuyo en lo que corresponde a Aviyayala en lo que corresponde al Chinchansuyo que él conoce con el nombre de Ecuador es muy irónico saber que una geodísica expedición francesa por hacer la mitad del mundo le ponen al nombre Ecuador ellos y ahí quedamos como línea ecuatorial por la medición de la Titu Cero así va partiendo la desinformación histórica donde midieron los franceses la mitad del mundo que está en Quito en Ecuador compañeros es completamente errónea completamente errónea ni con todos los sistemas tecnológicos de la época y luego repitieron también en una carrera y competencia entre los norteamericanos y rusos también determinaron la mitad del mundo que ahora donde se eleva el monumento es erróneo está a 13 kilómetros de ese lugar es decir así se parte en el sistema de educación enciclopédica académica en los colegios universidades las verdades falsas de estas leyendas urbanas nosotros los indígenas solamente con una cuchara y un huevo ya sabíamos dónde era la mitad del mundo así de simple está a 14 kilómetros fuera de donde se encuentra ahora la medición de los franceses en esa época y así todo un desparaculte a nivel científico de los eruditos de la época los Tahuantinsuillanos consideramos en nuestros propios sistemas y léxicos académicos nuestros propios posicionamientos ¿quién murió más? ¿los negros o los indios? a la hora de hablar de razas que para nosotros la raza se divide para los animales a la hora de hablar de runas que significa seres humanos no vemos la difusión del color la piel dogma doctrina filosofía pensamiento idiosincrasia religión todos somos iguales y convergemos en este universo de hecho todos participamos y las mismas perspectivas que nos acontecen a los que estamos en los Andes en África en China en África en cualquiera de los seis continentes vamos nosotros a tener que repercutirnos de manera recíproca negativa positivamente que todo depende del funcionamiento que nosotros debemos usar a esta sociedad decrépita y decaliente que hoy mismo funde en un desparajuste ilógico de barbaridades para nosotros la llegada de Colón es el inicio de la destrucción del holocausto y el genocidio más grande existente en la historia de la humanidad desde Alaska a la tierra de fuego nuestros estudios científicos antropológicos etnográficos determinan que hubieron más de 180 millones de runas exterminados lo irónico que en pleno siglo XXI hasta la fecha no hay culpable es sorprendente 180 millones de originarios exterminados desde Alaska a la tierra de fuego y hablando sobre sobre por ejemplo los runas de Norteamérica o de Alaska son tan iguales como nosotros no hay ningún tipo de diferencia cambia la idiosincrasia cambia la lengua cambia el posicionamiento pero el núcleo la idea el núcleo la sintaxis central dentro de una sintaxis social de convivencia es el mismo somos gente telúrica volcadas a la espiritualidad trabajamos las energías hacemos que los elementos que gobiernan y rigen la humanidad no solo sean elementos químicos desde el aprendizamiento científico sino para nosotros son elementos vivos que forman parte del ser humano y hacen que el ser humano exista como tal quiero decir que hablamos de culturas abismalmente diferentes porque tenemos diferentes lenguajes convicciones y aparcamos algo que también los historiadores y cronistas del siglo XV y XVI aniquilaron por completo y lo siguen desbarajustando hasta estos tiempos es decir nunca tuvimos religión jamás tuvimos religión nunca vimos a Sol como un dios es imposible eso lo hicieron los cronistas occidentales europeos y mayoritariamente los españoles sobre este genocidio en un 80% los culpables naturalmente territorio de Mediterráneo hispánicos castellanos de la época ¿cómo es posible que los alemanes que destruyeron eliminaron exterminaron a los judíos 8 millones de judíos ellos si reconocieron pidieron perdón y todos los descendientes de judíos y polacos incluso reciben subvenciones pagos estatales y viven a cuerpo de rey por lo que le hicieron a sus antepasados abuelos padres incluso hasta la fecha y le conocieron obviamente ese genocidio porque hasta el siglo XXI la gente sigue lavándose las manos por las barbaridades y atrocidades que cometieron con nuestro pueblo las crónicas de 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 no es nada en comparación para la realidad es una es una obra que solamente es un ápice de la realidad que ocurrió en estos tiempos nosotros hasta ahora en pleno siglo XXI seguimos siendo exterminados y la pregunta fue muy buena seguimos siendo exterminados igual que los los afros todos los negros que viven en este continente que hayan recorrido también para el norte nosotros concebimos que la muerte tanto del hombre negro como del hombre runa ha sido tan avivamente incomprensible lo que si admiramos del pueblo afro es que han sabido levantarse posesionarse y hasta llegar a posesionar a un hombre negro que domine el mundo como fue Barack Obama me ha encantado el posicionamiento de su lucha de su educación vinculándose a la cultura occidental y estableciendo sus derechos políticos sociales educacionales filosóficos etcétera etcétera pero todos remontan a la misma al origen es decir muchos se ponen nombres musulmanes nombres africanos etcétera en nuestra cultura nosotros después de la conquista la primera la primera hablamos de de pre-conquista en la primera primero terminaron los españoles y luego terminaron pues todos los que pasaron por ahí holandeses franceses ingleses absolutamente yo siempre he concebido que si Europa goza de un poder económico porque en esa época se morían del hambre la única forma de construirse económicamente pues expoliando América Latina y hasta en nuestros tiempos modernistas el indio sigue siendo esclavo sigue sin tener derecho ni libertad de expresión ni siquiera nos permite usar nuestros atuendos vestimentas y nuestras propias lenguas gracias a la siguiente esclavitud o el maltrato racista xenofóbico que existe en Europa y que se hace repercutir en estos tiempos por parte de los colonos con los hijos de los descendientes los mestizos nosotros los runas jamás nos consideramos latinoamericanos y no estamos en contra de latinoamericanos al contrario solo nos recordamos que tienen que amar esa sangre que tienen de runa decimos ama lo que tienes de runa hermano latinoamericano ¿no? esta es mi única visión decir que ustedes como estudiosos universitarios me encantaría de sobremanera que la antropología y la historia sea estudiada he publicado 16 libros en Europa de los cuales tres de ellos en cuatro lenguas me encantaría que puedan hacerse con uno de mis libros que es el último libro de la editorial Tarena en la que hablo sobre el amautismo algo muy desconocido sin embargo la universidad de Toluse la universidad de Berlín la universidad de Moscú Luxemburgo y Bélgica me invitaron a hablar sobre ellos estas sociedades como el sistema educacional superior 40 años a España determina que es la primera vez el único libro en el mundo en el que se habla de una filosofía que los cronistas españoles o europeos nunca dieron a conocer porque en esa época el indio no tenía alma y por lo tanto en nombre de una cruz de una monarquía de un ejército pues solo tenía derecho a morir y a morir atrozmente entonces en este libro que es el estudio científico antropológico de más de 8 años recorriéndome viviendo desde Alaska a las tierras de fuego en Argentina en la Patagonia con los pueblos autóctonos de estos territorios esclarecido creo es una de las de las visiones de la reconstrucción histórica antropológica de las más llamadas Américas así que me encantaría de sobremanera incluso regalarles porque que puedan echar un vistazo analizar lo que consideran que puede ser necesario oportuno e ir cambiando este tipo de mal conceptos de mal definiciones de mal pronunciaciones para esclarecer la verdad porque este tipo de colóxicos lo que hace es que intercambiemos opiniones criterios constructivos muy pedagógicos para nosotros aportar en este tiempo y generación que nos ha tocado vivir un poco de verdad a tantas historias negras rosas y de acuadros así que hermanos para mí es un placer y un gusto haber aprendido de ustedes muchísimos nosotros los rumas buscamos la unificación la hermandad en base a la espiritualidad si tenemos una política esa política es el amautismo porque pensamos primero en nuestra filosofía y luego nuestra concepción de pensamiento de espiritualidad algo que en Europa ha muerto decía un francés Antonio Artiego un genio de la dramaturgia decía Europa murió como humana hace más de 526 años es decir justo a la llegada de Colón a la América gracias Vicente y gracias a todos los hermanos y un paixani por todos sí disculpad yo os hago a veces el gesto de parar porque ya lleváis más de 10 minutos la verdad es que está siendo muy larga la conferencia que estamos haciendo que por otro lado es muy interesante yo casi os propongo de pasar casi a la última pregunta y ya cada uno ahí pues que si tiene alguna cosa que comentar sobre lo anterior lo realice la última pregunta era un poco especial es reescribir la historia pregunta ¿cuál es la historia objetiva? esto es muy importante y luego contestar a la pregunta ¿qué hay que celebrar el 12 de octubre? en esta ocasión va a empezar primero Rafa Rafael luego seguirá Santiago luego Amaru y cerrará Luis Carlos ¿vale? pues adelante Rafa bueno muy interesante la verdad es que me ha hecho mucho pensar Amaru creo que su su punto de vista es tan válido como cualquier otro pero muy lejos de lo que sería una cuestión académica y científica donde te enseñes a los hechos y a los y a la documentación histórica pero bueno yo no quiero entrar en polémica sino voy a ir a la a la a la pregunta reescribir la historia yo creo que los historiadores estamos continuamente reescribiendo la historia es decir estamos interpretando los hechos porque la historia es muy no sé si decirlo personal pero en la manera en que en que interpretamos los hechos históricos aquí hemos visto como estamos de acuerdo pero a la vez tenemos puntos en los que no estamos muy de acuerdo y sin embargo estamos hablando todos de lo mismo ¿no? entonces eso es una de las cosas que tiene fascinante la historia la historia es la interpretación de esos hechos históricos y por lo tanto hay que reescribir la historia pero hay que hacerlo de una manera seria hay que hacer hay que ser yo creo que hay que el historiador tiene que ser consciente de la de la importancia de su trabajo y tiene que escribir a partir de la documentación de los hechos científicos porque estamos comunicando y eso no podemos decir cualquier cosa sino si no tenemos que tener una responsabilidad debe ser objetiva la historia es difícil que sea objetiva porque más bien muy subjetiva ¿no? yo por ejemplo en mis dos libros he puesto a los afrodescendientes como sujetos de su historia entonces ves como la como los hechos históricos se pueden interpretar desde otros puntos de vista entonces no es la mejor yo no quiero decir que sea pero es una manera de hacer historia ¿no? entonces yo creo que lo que y no es que no se haga o sea se está haciendo ya una historia de más local ¿vale? y para ello no hace falta ser de ningún sitio solo falta ser un científico serio ¿no? entonces eso es otro error que también hay mucho o que yo veo mucho en en América no en América Latina se podría hablar muy en general pero en las universidades que yo muchas veces bueno que me han invitado a trabajar en Centroamérica y en México bueno en México no tanto perdón en Centroamérica la gente solo quiere trabajar le da miedo trabajar en otros espacios culturales porque porque creen que no tienen la la el derecho o la capacidad ¿no? sin embargo aceptan que otros vengan y les expliquen su historia entonces si nosotros aceptamos que otros vengan y nos cuenten nuestra historia porque nosotros no podemos hacer la historia de otros como un ejercicio académico y científico ¿no? o sea que que no porque Luis Carlos haya estudiado en Sevilla eso no quiere decir que no sea un erudito como nos ha mostrado que es en relación a la historia de América ¿no? o igual Santiago ¿no? o sea que no eso no no tiene nada que ver entonces ahora lo que sí es interesante es que ellos tienen un punto de vista científico sobre la sobre la sobre la conquista de América sobre la sobre la lo que estamos hablando aquí de la leyenda negra que sí todos los compartimos pero son puntos de vista distintos esa es la la cuestión interesante de la historia y los y los tres y no incluyo a Maru porque creo que él haría otro tipo de de visión menos científica haríamos un un trabajo diferente hablando de un mismo tema con fuentes diferentes con opiniones diferentes se pondríamos a dialogar a historiadores y a documentación es diferente y eso es la la gran riqueza de la historia entonces yo creo que sería muy interesante en relación a lo que si hay que celebrar o no yo creo que la la palabra correcta no sería celebrar pero sí es cierto que lo que dijo Santiago si no me equivoco el descubrimiento de América fue uno de los de los más importantes hechos históricos de la humanidad bien él comentaba el tema de la conexión de dos partes de la humanidad que estaban comunicadas hasta cierto punto porque sí aunque América fue visitada por vikingos y por y por chinos no existía una comunicación con 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 y lo de áfrica pues siempre ha sido una leyenda por lo tanto no 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 podríamos decir si realmente el imperio de Gao llegó a América pero yo creo que sí o sea el 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 hay que celebrarlo porque no o sea la 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 conexión ahora bien no olvidemos los resultados y lo que lo que sucedió Entonces, no sé si la palabra es celebración. Yo creo que sería una conmemoración. Yo creo que la palabra incorrecta es celebración, pero hay que conmemorarlo, claro que sí. Bueno, gracias. Tienes la palabra, Santiago. Adelante. Sí, ha sido muy enriquecedor nuestro encuentro. Sobre una cuestión que ha dicho Rafael, es una pena que la Universidad de Buenos Aires haya acabado con su cátedra de estudios medievales inaugurada por Claudio Sánchez Albornoz. Ojalá hubiera más medievalistas hispanoamericanos o sinólogos o sovietólogos o personas que en países como Argentina, como México, como Guatemala, como Ecuador o como Perú estudiaran la historia de Europa, la historia de África, la historia de China, la historia de Rusia, la historia de la Revolución Francesa o la historia de España de una manera objetiva, evidentemente. Yo sí considero que la historiografía no es una ciencia como pueda ser la mecánica clásica, como pueda ser la química, pero sí requiere una metodología racional de interpretación de las reliquias y relatos que el historiador tiene que tratar para poder investigar unos hechos objetivos que tiene que contextualizar. Evidentemente, la historiografía como disciplina está constantemente reescribiendo la historia sin muchas veces llegar a hacer un borrón y cuenta nueva radical, a no ser que se haya descubierto algo totalmente revolucionario en lo que a la disciplina se refiere, pero lo que sí es cierto es que el historiador siempre está continuamente reescribiendo los acontecimientos que está investigando, incluso aunque lleve muchísimo tiempo una persona especializada en un ámbito muy determinado. Él nunca deja de reescribir los acontecimientos del pasado porque la gente del pasado no puede hacerlo, es su labor como profesional el que lo hace. En esto creo que Luis Carlos, Rafael y yo estaríamos de acuerdo. La cuestión aquí importante a señalar, a mi juicio, es que el historiador puede ser objetivo, pero la historia no es un ámbito neutral y aquí hablo como politólogo, no como historiador. La historia no deja de ser un campo de batalla ideológico y político. La historia de América, la historia de Europa, la historia de España, los que han investigado la guerra civil española lo saben, la historia de Rusia, de China, de la India, etc. Y la cuestión es que, lo quiera o no el historiador, sus investigaciones objetivas y necesarias tienen efectos que no son neutrales y siempre hay grupos que se enfrentan a la hora de interpretar lo que en la historia se hace. Eso el historiador no puede hacer absolutamente nada al respecto más que seguir investigando. Y es en el campo de la política, de la acción política y de las ideologías donde la historia se convierte en un campo de batalla y evidentemente es un campo de batalla que llega hasta la actualidad. Es decir, todavía yo me he encontrado gente cuestionando las conquistas de Alejandro Magno, como si eso fuese condenable desde una perspectiva moral. Yo insisto, creo que es de celebrar y creo que es de valorar como acontecimiento histórico impresionante el reencuentro y comunicación a nivel de globalidad, de esfericidad de la Tierra, de la especie humana que se produce a partir de 1492, donde además el Imperio Español se construye no como un sistema medieval, porque tampoco lo fue, sino como una suerte de modernidad alternativa a la que luego triunfó efectivamente a finales del siglo XVIII y XIX, que fue la modernidad capitalista industrial de Corta Anglosajor. Uno de los grandes problemas que ocurre en Hispanoamérica actualmente, sobre todo de la gente que asume la leyenda negra, sean historiadores o meros ideólogos activistas, es que se detienen muy mucho en estudiar minuciosamente o interpretar incluso gratuitamente el periodo de los tres siglos del Imperio Español, pero nada dicen de los dos siglos de países ya independientes y corriendo por su cuenta y el tipo de relación que han tenido, por ejemplo, con el Imperio Británico, con el Imperio Francés o con el Imperio Estadounidense y, por qué no decirlo, también con el Imperio Soviético. Creo que esa dejadez a la hora de entender cómo la situación de estos países actualmente depende en muchas ocasiones de lo que ocurrió en el siglo XIX y también en el XX, sobre todo el XIX, que es el gran olvidado, a mi juicio, por la historiografía hispanoamericana, requiere una revisión, requiere tenerlo en cuenta para entender por qué esos países están como están, a nivel económico sobre todo y a nivel de importancia en la política exterior. Yo no querría terminar sin preguntarle al compañero Amaruk, ya que ha hablado, pues, vamos a ver, existen pruebas del genocidio sobre no los ocho, sino cerca de seis millones de judíos que hicieron los nazis en Alemania. Pruebas documentales, fosas comunes, campos de exterminio, hornos crematorios, etcétera. De la misma manera que cada vez se encuentran más pruebas del genocidio de los mexicas, de los aztecas, a los pueblos de alrededor, a los pueblos de alrededor, a los cuales explotaban y exterminaban, atrás, pues, por ejemplo, en la cantidad de muros y de columnas hechas con cráneos humanos de hombres y mujeres y niños de aquel momento, que llegaban, según los cálculos más conservadores, en algunos años, a partir de, sobre todo, particularmente el año 1487, significativo, se llegaron a acabar con 20.000 personas al año. Es decir, eso es una barbaridad en lo que la población se refiere, ¿no? Parece que, yo espero que no esté dando a entender a Maruc, que al reclamar las subvenciones públicas que reciben los descendientes de los judíos del holocauste judío, esté reclamando que los supuestos 200 o 100 millones de muertos por el colonialismo o el imperialismo español tengan que vivir de las subvenciones, porque entonces parecería que queremos que 500 millones de personas vivan de paguitas estatales y que no trabajen. Espero que no se refiera a eso. Lo que yo querría preguntarle, ya que he hablado de 180 millones de muertos por el imperialismo español, es dónde se encuentran los restos, las fosas comunes, los cadáveres, los esqueletos y todos los silos que desde el sur de Alaska hasta Tierra de Fuego se pueden encontrar con todos esos 200 millones de cadáveres que él ha señalado. Si él no quiere responder, yo ya le puedo responder por mi parte. Evidentemente se han encontrado muertes, pero de esos 180 millones, cero. Nada. Es decir, para probar que ha habido un genocidio hay que encontrar el objeto del crimen, que es lo que hacen los detectives, que es lo que hace la policía, que es lo que hace el CSI, que es encontrar los cadáveres, datarlos en su periodo, que es como por ejemplo lo que se hace con la guerra civil española, con las fosas comunes de los represaliados por ambos bandos, y datar cuándo fueron fusilados o cuándo fueron asesinados. La cuestión es que todavía ningún indigenista ni ningún indianista, que son ideologías parecidas pero contrarias, también hay que decirlo, ha probado históricamente dónde están los restos de esos 180 o 200 millones de asesinados por el imperio español y dónde están las fosas comunes de todos esos represaliados. De todas maneras, yo espero que en los futuros libros que Amaruk escriba, desde su perspectiva ahumatista, él pueda investigar esta cuestión y nos diga dónde están todos esos cadáveres y que no recurra, como ha hecho antes, a las expediciones fuera de la Tierra y fuera de la galaxia, a través de las cuales los pueblos originarios tuvieron contacto con seres de otras dimensiones y después, no sé, parece ser que se perdió ese contacto y unos sucios extremeños lograron conquistarles con cuatro arcabuces. Pero bueno, de todas maneras, creo que ha sido un encuentro muy provechoso, insisto, muy interesante, espero que se repita a niveles mucho más importantes y creo que hay que felicitar sobre todo, evidentemente, dar las gracias a Amaruk por su generosidad, a Rafael y a Luis Carlos, pero insisto, y no es por peloteo, que Vicente haya tenido la iniciativa de grabar este tipo de encuentro de tertulia y espero que se hagan muchas más, porque estudiar la leyenda negra y su no neutralidad política es fundamental para entender no los últimos siglos de la historia de España, sino los últimos siglos de la historia del mundo e incluso el futuro próximo que nos toca por vivir. Ahora le tocaba a Amaruk, precisamente. Amaruk, adelante. La pregunta era la historia objetiva, reescribir la historia y qué es lo que hay que celebrar. Adelante. Bueno, me uno a todos a decir que la historia se reescribe cada día, porque cada día están ocurriendo cambios etnográficos, sociológicos, geográficos, sociales a nivel mundial, entonces se tiene que reescribir a diario la historia. Si es objetivo o no objetivo, yo solo les puedo decir que a la hora de ver a culturas muy autóctonas con sus propios pensamientos, con su propia forma de vivir, que lo hemos aplicado y lo seguimos aplicando aún viviendo en Europa o en cualquier parte del mundo, seguimos aplicando las tradiciones ancestrales de nuestros antepasados. La pregunta es, ¿cómo es posible calificarnos si nuestras concepciones de observación dentro del sentido común de la lógica composicional, dentro de una visión clara, transparente y objetiva, no tiene absolutamente nada que ver desde el pensamiento eurocentrista, euro... Sí, desde el pensamiento europeo. Somos concepciones que no tenemos absolutamente nada dentro de los conceptos ideológicos para poder definirnos. que lo único que tenemos una homogeneidad y un denominador común es que somos dunas. Que todo lo que les afecte a ustedes nos va a afectar a nosotros. Los únicos pueblos que le están haciendo reaccionar al mundo occidental, que son los que se están destruyendo el planeta con su calentamiento global y a destrucción de la Madre Tierra sin piedad, sin sentimientos, dejando toda la devolencia del tiempo y el espacio. Los únicos que han tenido conciencia somos los pueblos apegados a la Madre Tierra. Yo creo que esto ya tiene que darles cuenta cuán abismalmente diferentes somos cuando comprendemos que para seguir sobreviviendo o respetamos a la Madre Tierra o estamos extinguiéndonos. Las sociedades del mundo nos están encaminando a una urgente destrucción de nuestra propia especie. Y esto viene de la mentalidad de quién, caballeros? De la mentalidad occidental. Nosotros, los pueblos apegados a la Madre Tierra, a las montañas, al campo, a la naturaleza, les venimos diciendo desde hace cientos de años que si no corregimos nuestra forma de vivir tan salvajemente decrépita y decadente, van a seguir habiendo más cataclismos y principalmente desbordados de no respetar a quien nos provee la vida. Nosotros pertenecemos a la Tierra, la Tierra no nos pertenece a nosotros. Ese es un grito que se llama desde el punto de vista espiritual, tanto de los nativos, de los dunas, de Norteamérica, del centro y del sur. En mi visión objetiva, es decir, no existe objetividad si yo no soy europeo. Porque no soy católico, no soy religioso, no creo en la Biblia, no creo absolutamente en nada que me haya podido otorgar el pensamiento occidental. Creo en el poder de la comunicación y el vínculo del sentido común en base a la justicia, a la verdad, a la realidad, en base al intelecto. Creo en la espiritualidad, más que todos estos conceptos. Partiendo de este punto, ¿cómo podemos dialogar si no vamos a hacer un consenso de comunicación basado en el único lenguaje que tiene el ser humano y que deberíamos aplicar? El mundo sucumbe en una barbarie porque no sabe lo que es ser ser humano. Ese es el grave problema de los conflictos políticos, sociales, partidistas, digamos, que son sectarios incluso. Y ahí nace la discriminación, la xenofobia, etcétera, etcétera. Todo lo que divide a los seres humanos del mundo, se me hace cuenta que todos somos uno. Y si mientras seguimos divididos, el mundo va a seguir sucumbiendo en unas guerras astudas, nosotros venimos abogando por el equilibrio, la paz y la dualidad. Y en esto la mujer tiene un fundamento obligatoriamente importante. Por eso es para mí un poco de tristeza al ver que en una comunicación de Tantulia tan importante como esta con grandes maestros, estudiosos, psicotípicos, y los historiadores de nuestra historia, no haya una mujer. Porque siempre estaremos dando vuelta en un sin equilibrio. Las mujeres, nosotros venimos de una dualidad. Y nos movemos en un multi-mega versos de sentimientos, de energías, de frecuencias macro-bibracionales, energéticas. Y algo que posiblemente para la mentalidad occidental sería casi imposible de comprenderlo. Para comprendernos, primero tendríamos que empezar a reconocer que ese es uno. Ese es un ser humano, de cualquier parte del mundo. Hasta que no soplamos que es un ser humano, entonces seguirán estas diferencias, estas disputas, a veces controversias o a veces debates, ¿no? Sin llegar a un acuerdo. Yo concibo que este tipo de Tantulias, gracias Vicente, inmensamente agradecido por la invitación de darme a conocer a todos estos grandes maestros, a Mautas, que llamaríamos en nuestra cultura, maestros sabios, poseedores, catalizadores del conocimiento, que lo discernimos en investigar, en practicar y en compartir. Este es el nombre de Mauta, ¿no? Entonces, solo estar agradecidamente, feliz de poder compartir con ustedes. Dejar que la única forma de que un estadounidense occidental quiera hablar de los pueblos dunas, tendría que estar con historiadores, científicos, arqueólogos dunas, para que no haya equivocación alguna a la hora de hablar de alguna cultura del mundo. Ir a los originarios es la única forma. Tomarnos de la mano para esclarecer las dudas que se han cometido en aras de escribir la historia. Yo digo de reescribirla. Reescribirla es un fundamento obligatorio y un derecho universal de aquellas personas que tienen ética, que tienen valores, principios, integridad, y que amamos ser profesionales, ¿no? Porque desafortunadamente hay tanta desinformación, más que información, Rafael. No hay tanta información en internet y en redes sociales. Hay desinformación. Y la televisión, que es la caja boba número uno, tampoco apoyan absolutamente para nada. Así que, hermanos, agradecí definitivamente por la invitación escucharles. Espero que un día nos podamos sentar, charlar, platicar. Incluso debemos hacer una expedición para aquellos estudiosos sobre la historia de las Américas. Les invito a conocer la América profunda, donde no van a los puntos turísticos, sino a conocer realmente cómo piensa y vive nuestros pueblos duros, originarios, naciones. No determinamos cómo naciones en el pueblo del Tahuantizuyo, en la Diada, ¿no? Gracias por todo, hermanos. Gracias, Amaruk. Bueno, vas a ir cerrando tú y luego yo hago una breve cierre. Amigo, Luis Carlos. Básicamente, yo me tomo lo de Amaruk como una invitación. Si me invitan allí al Ecuador, yo voy. Yo encantado de conocer cómo viven esos nativos ecuatorianos. Y, como él bien indica, lo que me da a mí qué pensar, ¿no? Que realmente sí. Qué inútiles fuimos los españoles para no culminar ese genocidio que se nos imputa. Yo no creo que realmente exista ese genocidio. Ya he dado mi punto de vista antes. Simplemente hay una violencia, hay una virulencia, hay un choque de civilizaciones. Hay una imposición cultural. Antes dijo Santiago Hermesilla lo de aculturación. No estoy de acuerdo con ese término. Yo hablaría de imposición cultural. Y hay una quiebra, un desvertebramiento del mundo nativo americano. Y eso hay que, como he dicho antes, hay que reconocerlo sin ningún tipo de problema. Pero también tenemos que tener en cuenta que la historia objetiva se la tenemos que dejar a los historiadores. Y no me refiero a mí, que llevo bastante tiempo desconectado del ámbito académico, porque yo me dedico a la educación secundaria. Entonces, no se profundiza, ¿no? Estos historiadores tienen sus métodos, su capacidad de distinguir entre fuentes que son fiables, fuentes que no son fiables. Tienen esa visión panorámica de 360 grados que te da la formación específica académica. También te diría que más que reescribir la historia, habría que interpretarla, ¿no? Interpretarla sin seco político, sin seco ideológico y sin caer, por supuesto, en juicios éticos, morales, ¿no? Que son absurdos por antihistórico y extemporáneo. Igualmente absurdo es decir que el imperio español hizo mucho daño en su momento, es decir que la confederación azteca era imperialismo antropófago. Ahí no estoy nada de acuerdo. Eso es un término que creo que se lo he leído a Marcelo Guñoz. Pero bueno, desde mi punto de vista, para combatir la leyenda negra española en América, nada mejor que perseguir la objetividad dentro de lo posible, sin edulcorar ni obviar episodios bastante negros que, por otro lado, se dan en cualquier proceso de conquista y de colonización, ¿vale? No solamente en el caso español, por supuesto. Sin embargo, existe esa leyenda negra antiespañola que es mucho más fuerte que, por ejemplo, la leyenda negra portuguesa, como comentó Santiago, que apenas se habla, ¿no? Y bueno, ¿qué hay que celebrar el 12 de octubre? Sí, yo considero que las efemérides se conmemoran ni por deporte ni por pasión por la historia, ¿no? Sino por lo que representaron, lo que representan en el presente y, sobre todo, por lo que pueden representar en un futuro. Entonces, en este sentido, yo creo que sí que hay que celebrar el 12 de octubre, sin complejo, porque lo queramos o no lo queramos, la hispanidad nos une. O sea, nos une a todos los trabajadores hispanoamericanos frente a los empellones de ese capitalismo financiero global encapitado por el triple eje Washington, Bruselas, Frankfurt. Entonces, hay que evitar, sí, cualquier relato apologético o maniqueo, porque estaremos entrando en esa dicotomía de los buenos, los malos, ellos y nosotros, la civilización y la barbarie, ¿verdad? Y tenemos que reivindicar ese legado histórico, cultural y lingüístico que la hispanidad como instrumento de cohesión de las naciones hermanas de ambos lados del Atlántico, contra el imperialismo yankis norteamericano y el imperialismo de la Unión Europea. Bueno, pues voy a ir cerrando, voy a ir cerrando. Yo lo primero es agradeceros a los cuatro vuestra presencia. Yo creo que nos ha servido para aprender, para conocernos, para que cada uno diga lo que piensa sobre este problema, que es un problema muy actual, yo creo que es actualísimo y que nos está, digamos, también marcando un poquito todo lo que es la historia actual. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que, como decía, bueno, que habéis dicho tres de vosotros, Luis Carlos, Santiago y Rafael, pues evidentemente lo que es la leyenda negra hay que revisarla históricamente y ver sobre todo a qué intereses responde esa leyenda. Siempre hay que mirar la historia con objetividad y hay que revisarla. Yo sobre, quiero decirle unas últimas palabras a Marú, porque él ha planteado una cosa muy distinta a vosotros tres, pero que a mí me dejan las ganas de decirlo. De todas maneras, para el próximo debate puedo aseguraros que yo quiero estar como ponente, porque me he quedado con muchas ganas de hablar y hoy me tocaba estar callado. Pero aprovechando y abusando de mi posición, hombre, si todos somos runa a Marú, no puede ser que los runas originarios de América tengáis poderes telúricos y los demás no los tengáis. Esto es algo que hay, algo que no me termina de cuadrar. O todos somos moros, que decíamos en España, o todos cristianos. Es decir, todos somos seres humanos. Y en tanto que seres humanos todos tenemos las mismas capacidades. Y como tú bien dices, somos iguales todos. Y claro, todos queremos lo mismo. Esa paz universal que nos una y que nos permita desarrollarnos como seres humanos. Por lo tanto, y después hay otro problema que tengo con todo lo que tú nos has dicho de pueblos originarios. Pues claro, si vamos a mirar la historia de España, aquí solo los tartesios tienen derechos. Porque fueron el pueblo originario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, español, ¿no? Todo lo que vino después. Bueno, codos, celtas, visibodos. No, eso llegaron todos después. Eso fueron invasiones, querido Amarú. Eso fueron todo invasiones. Es decir, los celtas vinieron... España también es un cúmulo de mestizaje, eh, cuidado. No, bueno, pero tú imagínate, si tenemos que reclamarles a los celtas por invadirnos o a los romanos por invadirnos, hombre, habrá que plantearse una reclamación a los romanos. Porque claro, como yo soy descendiente de Viriato, tendría que pedir a los italianos que nos compensasen por invadirnos. Luego tendríamos que pedirlo a todos los visibodos, que también nos invadieron desde el norte. Y habría que pedirle a los árabes por haber invadido. Vicente, un matiz, ni los visigodos, ni los romanos, ni los fenicios invadieron España, porque España no existía. Bueno, pues invadieron la península, la península. Claro, pero la península no es un ente humano, es un territorio geográfico. Pero si yo lo que estoy intentando decir, Santiago, tal vez no me estabas entendiendo, no hay pueblos originarios. Yo lo he dicho yo desde el primer momento. Claro, claro, claro. Santiago se quedó con los antropófagos. No existen por los originarios. Es que imagínate si nos pasamos la vida reclamando desde orígenes. Porque claro, es que ¿qué es España? España es un cúmulo de gente que ha llegado de fuera y que se ha mezclado con otros. Es decir, los españoles no tenemos una raza, no tenemos una cosa que diga, wow, qué muy importantes somos. Hay españoles de todo tipo. Hay españoles rubios, hay españoles morenos, hay de todo. Y por tanto, entender que hay un pueblo originario español es una butave, como lo puede ser entender cualquier otro de los italianos o cualquier otro pueblo. El mundo actual es un mundo de mezclas y cada vez va a ser más de mezclas. Hablar de identidades es un problema. Yo creo que tenemos que hablar de humanidad. Entonces, en ese sentido, cuando pretendíamos hablar de leyenda negra, yo creo que subyacía, evidentemente, un tema que era ¿Quién ha utilizado la leyenda negra? ¿Para qué la ha utilizado? ¿Y para qué la está utilizando? En ese sentido, yo creo que se han aclarado cosas, se han aclarado posiciones. Espero que a todos los que nos van a ver, espero que en pocos días podamos ya editarlo, pues saquen cosas interesantes. Yo solo puedo deciros, gracias a los cuantos...